¿Eh? ¿Ya vieron las nuevas bicicletas de Frozen y Spider-Man de Sam's Club? ¡Oh, sí! ¡Están bien bonitas! ¿Qué les parece si las compramos? ¿Pero dónde nos van a llegar si estamos en un hotel? Pues ponemos la dirección del hotel. De todas formas, Sam's Club tiene envíos a domicilio. Pero hay que pedirle permiso a mi mamá. ¡Mamá! 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 ¿Podemos comprar unas bicicletas en Sam's Club? Sí, compren todo el club si quieren. ¿Ok? ¿Están listas para comprar? ¡Sí! ¿Ya les llegó? ¡Guau! ¡Qué bonito! Hay que irte a los recámenos. Guzmancito, recuerden que estos juguetes son exclusivos de Sam's Club. Si ustedes quieren los suyos, vayan a la página de sams.com.mx. Bueno, ¿qué les parece si probamos nuestras nuevas bicicletas? ¡Sí! ¿Y esas bicicletas? ¿Tú nos dejaste comprarlas? Yo no, si yo estaba bien dormida. Pero no te preocupes, lo compramos con la tarjeta de crédito de mi papá. ¡Niño! Ok, Guzmancitos, pues ya estamos aquí en la pista de carreras, miren. Y aquí están los niños, cada uno con sus bicicletas. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es una carrera. Miren, allá está mamá, allá hasta el fondo se alcanza a ver mamá un poco. Ahí tienen que llegar. Ahora, el primero que llegue es el que va a ganar, obviamente, pero van a ser dos carreras. El que llegue al último va a ser eliminado. Obviamente yo voy a hacerlo. No, ahorita vamos a ver, a ver sus bicicletas. Cada una tiene sus llantitas, miren. Un asientito. De Frozen, también tiene un asientito ahí. Yo la quería sin llantitas, pero por precaución me las pusieron, pero un poco altas. Ajá, Elise, las pusimos un poquito altas porque pues sería esa más o menos. Y su bicicleta es de Spider-Man, miren. Acá tenemos la de Lisa, que es de Frozen, también con su asientito. Y a Ana y Elsa ahí, miren, con sus llantitas y todo. Ok, ¿están listos para la carrera? Sí. ¿Entendieron las reglas? Sí. Sí, el que llegue al último se sale. Y después los dos que queden, vemos quién gana. ¿Está bien? Ok, a la de tres. Una, dos, tres. Vamos. Con todo. Vamos, vamos, rápido. No, Elizabeth se quedó al final. Sí, vamos a ver quién ganó. A ver, mamá, ¿quién fue el que ganó? ¡Eliseo! ¿Eliseo? Bueno, ahorita vamos a revisar el video porque tú tienes el video acá grabado, ¿verdad? ¿Quién ganó? A ver, ok, ¿y quién quedó en el último lugar? ¡Elisabeth! Ay, pobrecita. Sí, pero es que como ella tiene las patitas así chiquitas como de pony. Por eso no le puede dar tan rápido. Ok, pues, ¿están listos para la última carrera? ¡Sí! Ahora va a ser entre Elisa y Eliseo. Ya se ganó. Yo también quería competir a la otra. ¿Me dejan que compita a Elisabeth? Sí. De todas formas le van a ganar de nuevo, ¿verdad? Sí. Ok, Guzmancitos, pues ya estamos listos para la última carrera. Le dieron otra oportunidad a Elisabeth, pero ahora sí el que llegue en primer lugar es el que va a ganar, ¿eh? Sí. ¿Están listos? A la de tres, una. Sí, Elisabeth está haciendo trampa. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver si sí está haciendo trampa. Hay que darle ventaja. Sí, efectivamente, Elisabeth está adelante. También Elisa. También Elisa, miren, son bien tramposos. Ay, denme ventaja. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece a Elisabeth? A ver, le damos ventaja a esa línea. ¡Sí! ¿Sí? Sí. Yo creo que de todas formas le pueden ganar. Ok, a la de tres, una, dos, tres. Corran. ¡Corran! ¡Rápido! ¿Qué les parece a Elisabeth? Oh, ya lo arremató Elisa. Y va Elisabeth. Va bien rápido Elisabeth. ¡No! No, no sé quién ganó, ¿eh? ¡Eh, ya se fueron de paso! ¡Eh! ¡Ya se van para otro lado! Vamos a ver la repetición de mamá. A ver mamá, ¿quién fue el que ganó? Pues nuevamente Eliseo. ¿Eliseo fue el ganador de nuevo? Sí, porque estamos siguiendo guzmancitos y ¡pum! ¡Me metió turbo! ¡Y ganó! Es que Elisime como por aquí le metí turbo y ya le ganó. ¡Órale! Pues a ver, ¿qué te parece si vemos la repetición para ver quién ganó? Sí, para ver quién ganó. Sí, vamos a ver. Sí, al principio iba ganando Elisabeth, ¿eh? Sí, sí, fue. ¡No, iba con todo! Ajá, Elisabeth iba rapidísimo. A ver, ¿algunas palabras que tenga que decir, señora? Pues que le den fuerte. Que le den fuerte, ok. A ver, señora. ¿Algunas palabras que tenga que decir a pesar de que le dieron ventaja? Que le echen ganas. Que le echen ganas. Que le den a tira. O que crezcan un poquito. Y a ver, vamos a escuchar las palabras del ganador. ¿Qué tiene que decir, señor? Que se esfuercen al máximo. Ok. Pues bueno, Guzmancitos, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Gracias a Sam's Club por patrocinar este video. La verdad es que las bicicletas, miren, están. Y recuerden que estas solamente las pueden encontrar en el club. En la descripción del video vamos a dejar el enlace a la página de sams.com.mx para que vayan y adquieran sus regalos. Porque recuerden que en esas fechas los regalos están buenísimos. ¿Ok? ¡Sí! Pues nada, Guzmancitos, hasta aquí el video de hoy. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!